¿Cómo están Cracks? Yo soy Leslie y estos son los 11 titulares de Cracks MX para iniciar tu día muy bien informado. Jorge Taylor, auxiliar del Tata Martino, habló sobre Marcelo Flores. Yo creo que él intentó jugar y es un jugador que tiene que seguir siendo evaluado, jugador con mucho futuro, un futuro brillante. Pero bueno, Gerardo lo seguirá evaluando y seguirá viendo como por supuesto las condiciones que tiene son tan intactas y tiene muchas posibilidades. A veces tuvimos un día de trabajo nada más, lo otro fue como recuperación de todos los que viajamos y así. Entonces creo que fue más también para ver nuestra actitud, para que vieran que todos queremos estar acá. Creo que ninguno se quiere sacar solo del papel teniendo una mala actitud. Andrés Lelini reaccionó tras el empate en la ida de la final. Bueno, mal, triste, con una situación de frustración por la ventaja que teníamos. Más allá de que en el primer penal hay una falta muy clara, hay gormeritado que no se cobra. Entonces eso sí tiene incidencia en el juego y en una final más todavía. Y bueno, ahora lo de siempre, nosotros siempre nos gusta echarle un poco de sudor y lágrima a esto. Así que vamos hacia Adriel a ganar. El entrenador de Pumas también habló de la lesión de Alan Mosso. Alan tiene un... Lo primero que me dijo el doctor un es guince y mañana le van a hacer estudios para ver la gravedad de ese guince. Él me dijo recién que le duele, pero no tiene un gran dolor. Es el primer tiempo de un partido. Sabíamos que iba a ser un partido difícil y que hoy no se iba a decidir. Los dos goles nos dan confianza y nos demuestran que cuando nosotros atacamos, tenemos la pelota, nos sentimos cómodos. Y nada más, nos da confianza para ir a casa y saber que todavía falta y que todavía podemos. Después de línea, luego del segundo gol, se ríe en mi cara. Que se ríe en mi cara me parece la verdad. Hay video, la gente le pregunta al comisario de juego, digo, vos lo viste, vos lo viste porque yo lo veo. No estoy loco. Me parece algo totalmente fuera de lugar. De acuerdo con Récord, la directiva de Cruz Azul tiene en la mira a Diego Coca para llegar al banquillo celeste en caso de que se dé la salida de Juan Reynoso en las próximas semanas. Coca tiene contrato con Atlas, pero ha dicho que evaluará con la directiva de Grupo Orlegui su continuidad al final de este torneo. André Pierre Gignac reconoció que le hubiera gustado jugar para la selección mexicana. Me hubiera encantado, la verdad. Pero créeme que los delanteros de la selección a mí me encantan. Soy fan de Raúl desde hace mucho, no desde Europa. Desde antes Raúl me encantaba. Y Chucky es un jugador diferente, dijo para Telemundo. De cara al clásico joven, Cruz Azul estaría recuperando a Jesús Corona y este viernes se decidirá si puede ser titular. Por otra parte, el América utilizará a Salvador Reyes en sustitución del suspendido Roger Martínez, de acuerdo a los reportes. Este jueves continúan los juegos de ida de los cuartos de final en la Liga de Expansión. A las 7, el Atlante recibe a Leones Negros. Y a las 9 con 5, Cancún se enfrenta contra Celaya. Finalmente, y aunque llegó a la Ciudad de México por la tarde, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, no estuvo en la final de la Conca Champions. Se espera que este jueves se reúna con el presidente de México para revisar detalles de cara a la Copa del Mundo del 2026. Es todo en titulares, no olvides que en unas horas hay otro video de MX para informarte. Yo soy Leslie y nos vemos en un próximo video.